Espías en la Ciudad En nuestro primer congreso interdenominacional De grupos juveniles Que tiene como finalidad Convocarte a que descubras Juntamente con tus amigos Una experiencia radical y transformadora Nuestra oración es que tú seas parte De esta generación de jóvenes Que comparte esta inquietud interna De iniciar una nueva etapa de vivencias extraordinarias Ven y conoce lo que Dios ha reservado para ti 3, 4 y 5 de agosto Tienes que estar Cuando pienso en tu amor, Señor Mi vida se llena de más vida El saber que estás en mí, oh Dios Y entender que tú me amas Cuando pienso en tu favor, Señor Corazón agradecido Y que vas conmigo día a día Sé que nada soy sin ti, oh Dios Y solo vivo por tu gracia Eres la luz que ilumina mi camino Eres el agua en medio de mi desierto Y porque tú estás Mi vida tiene sentido Tú estás, tú estás, tú estás Tú estás, tú estás, tú estás Cuando pienso en tu amor, Señor Mi vida se llena de más vida El saber que estás en mí, oh Dios Y entender que tú me amas Cuando pienso en tu favor, Señor Y que vas conmigo día a día Y que vas conmigo día a día